En el primer día de muertos la caraca regaló una tira de papel picado En el segundo día de muertos la caraca regaló dos velitos y una tira de papel picado En el tercer día de muertos la caraca regaló tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el cuarto día de muertos la caraca regaló cuatro crucecitas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el quinto día de muertos la caraca regaló cinco cepas, su chiles, cuatro crucecitas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el tercer día de muertos la caraca regaló seis fotografías, cinco cepas, su chiles, cuatro crucecitas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el tercer día de muertos la caraca regaló siete calaveras, seis fotografías, cinco cepas, su chiles Cuatro crucecitas, cuatro crucecitas, tres catiritas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el cuarto día de muertos la caraca regaló ocho panes ricos, siete calaveras, seis fotografías, cinco cepas, su chiles Cuatro crucecitas, cuatro crucecitas, tres catiritas, tres catiritas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el tercer día de muertos la caraca regaló nueve juguetes, ocho panes ricos, siete calaveras, seis fotografías, cinco cepas, su chiles Cuatro crucecitas, cuatro crucecitas, tres catiritas, tres catiritas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el décimo día de muertos la caraca regaló en el décimo día de muertos la caraca regaló Diez chocolates, nueve juguetes, siete calaveras, siete calaveras, seis fotografías, cinco cepas, su chiles Cuatro crucecitas, cuatro crucecitas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el décimo día de muertos la caraca regaló once tamalitos, diez chocolates, nueve juguetes, ocho panes ricos Siete calaveras, siete calaveras, seis fotografías, cinco cepas, su chiles Cuatro crucecitas, tres catiritas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado En el décimo día de muertos la caraca regaló Doce alebrijes, once tamalitos, diez chocolates, nueve juguetes, ocho panes ricos, siete calaveras, seis fotografías, cinco cepas, su chiles Cuatro crucecitas, tres catiritas, dos velitos y una tira de papel picado